Vamos a hablar del presente y del futuro de Colombia. Piedad Córdoba, candidata, presidenta de Colombia, se encuentra en la Argentina, fue consultada sobre la situación social en su país, también el proceso de paz, y esto respondió. Yo me siento muy satisfecha de haber contribuido de mucho tiempo atrás a que llegáramos a lo que estamos viviendo hoy, a tener la posibilidad además de que el cese bilateral del ELN también vaya conduciendo a un acuerdo importante con la insurgencia del ELN, y creo que lo que vivió el fin de semana pasado Colombia con las FARC, ya convertida en partido político, deliberando, debatiendo, escogiendo sus dignatarios, pensando cuál va a ser el programa que le van a ofrecer al país, es muy significativo. Yo creo que es un momento histórico que no significa que el acuerdo sea la paz. Es el inicio de la construcción de una paz con justicia social, porque de todas maneras Colombia tiene muchísimos problemas de desigualdad, de injusticia. Si fuera elegida presidente, sería la primera presidente negra o mulata, en todo caso, de América. ¿Usted piensa que Colombia está preparada para eso? Fui secuestrada, me tuve que exiliar, dos veces me inhabilitaron. Sin embargo, a pesar de sus señalamientos, de la macartización, yo he sido capaz de mantenerme firme en mis convicciones y en mis ideas. Lo fundamental es que el pueblo colombiano y el país sabe con qué cuenta. Sabe que cuentan con una mujer coherente, capaz, inteligente, amable, amorosa, pero que sobre todo tiene la capacidad de tener todos los elementos y todas las herramientas para conducir el país.